Un solo hombre masticando una despoesta Aprende fuerte mis manos y te encontré en una de ellas Allí como un solo hombre masticando una despoesta No es posible, hermano mío, que siendo de un mismo vientre A vos nada te interese si no encontres la manera Es que uno de los tres no si quiere más no es la forma Que la madre, la chaca, la paisana, que hoy hay humilde Aquí te lloran tus hijos, aquellos que bien pariste Allí a ser bien los otros, allá lejos y felices Tierra madre es lo que pasa por ser demasiado buena Porque le abriste los brazos a tanta gente de afuera Tierra madre es lo que pasa por ser demasiado buena Aquí parieron sus hijos muchas madres extranjeras Pocos son los que te aman y te llaman madre tierra Aquí parieron sus hijos muchas madres extranjeras Unido por ser la tristeza sufre este pueblo que olvido Por ver como se aprovecha que no es argentino Y se lleva la riqueza de mi sueño Tierra madre, la chaca, la paisana, que hoy hay humilde Aquí te lloran tus hijos, aquellos que bien pariste Allí a ser bien los otros, allá lejos y felices Allí a ser bien los otros, allá lejos y felices ¡Gracias!